¿Es Ethereum mejor que Bitcoin o Bitcoin mejor que Ethereum? Ok, en este vídeo quiero hacer una comparación detallada de Ethereum y Bitcoin, hablándote sobre las diferentes claves de ambas monedas y desde un enfoque más fundamental que definitivamente te ayudará a comprender cuál es mejor que la otra. Y al final te daré una conclusión sobre ambas. Esta sección está patrocinada por Hacking Group, un líder en el sector de ciberseguridad con un enfoque en intercambios de criptomonedas y seguridad en blockchain. La industria de la ciberseguridad está mostrando un crecimiento de dos dígitos año a año porque todos tenemos cuentas digitales especialmente en redes sociales que debemos proteger adecuadamente debido a que hay muchos malos actores que se mueven en internet con la intención de robar nuestros datos personales que pueden usar contra nosotros tanto para intimidar o para cualquier daño monetario. Hacking es un líder en la industria de ciberseguridad con un ecosistema formado por varios servicios como Hacking.io, una empresa de consultoría en ciberseguridad que tiene más de 300 clientes corporativos en todo el mundo como Binance, VeChain, Chainlink, CoinGecko, CoinMarketCap, Etherscan o OneInch. También con servicios como Hackenproof, una plataforma de coordinación de vulnerabilidades con una comunidad de piratas informáticos éticos de unos 4.000 miembros. Certified, un sistema de ranking de seguridad para intercambios de criptomonedas. O algo innovador llamado Hacking.ai, una aplicación de ciberseguridad personal todo en uno desarrollada para ayudar a mantener tu identidad digital y tu mundo en internet de forma segura. Y finalmente, entre lo más importante de Hacking está su token nativo The High, un token de utilidad para el pago de servicios business to business con funcionalidades de staking, reducción de suministro a través de la quema de tokens o el bloqueo de suministro a largo plazo, entre otros. Lo cual probablemente ayudó al token a disparar su precio inicialmente por casi 10 veces en el 2020. Y como está en un punto de baja capitalización y devaluación, el ecosistema de Hacking para la industria de la ciberseguridad tiene la perspectiva de inversión parecida a la de haber invertido en softwares o antivirus de seguridad en la década de los noventas como Avast, que en el 2018 lanzó una IPO con un valor de 1,3 mil millones de dólares. Hacking ahora te ofrece verificar tus cuentas de correo electrónico en busca de fuga de datos y entre los que revisen sus correos electrónicos en busca de filtraciones seleccionarán a 5 ganadores al azar quienes recibirán cada uno 100 dólares en tokens The High. Para participar, ingresa tu correo electrónico en el sitio web de monitoreo de la Darknet y descarga la aplicación de Hacking.ai para Android o iOS y verifica cuántas brechas de seguridad tiene tu correo electrónico. Tienes los links de Hacking en la descripción y en los comentarios de este vídeo. Y escribe en los comentarios cuántas filtraciones de seguridad ha sufrido tu correo. Cuando entras en el mundo de las criptomonedas, la primera pregunta que podrías hacerte es ¿cuál es la similitud y la diferencia entre Bitcoin y Ethereum? Al principio es bastante confuso para la mayoría de nosotros, me equivoco. Es como comparar o considerar las diferencias entre Apple y Microsoft, pero en la práctica la diferencia entre Apple y Microsoft no son similares, ambos tienen diferentes objetivos que perseguir en el futuro. Pero yendo al grano, todos conocemos la realidad de que Bitcoin y Ethereum son redes de computación descentralizadas. Estas dos monedas han sido los pilares de los portafolios de muchos inversores, incluso los nuevos inversores también las conocen. Pero aún así, el argumento y el debate de comparar Bitcoin y Ethereum nunca deja de ganar popularidad en el criptoespacio. Y para elegir en cuál es mejor invertir o en cuál es mejor tener una posición, es importante tener una comprensión adecuada de los atributos claves que las hacen similares y diferentes y también conocer las diferentes motivaciones detrás de estas dos plataformas. Porque siempre puedes encontrarte algunos aspectos erróneos sobre Ethereum y Bitcoin que realmente no revelan la verdad. En primer lugar, la gente tiene dudas o confusiones como ¿son Bitcoin y Ethereum divisas o monedas? Ese es el primer gran error porque en primera instancia Bitcoin y Ethereum no son monedas, en realidad ambas son redes de blockchains descentralizadas. Y se han hecho diferentes concepciones sobre ambas que en algunos casos son más justas y en otros casos son erróneas. Pero esencialmente ninguna debe ser juzgada por qué tan buenas son siendo dinero, sino por el valor que cada red es capaz de producir a sus usuarios. Y tanto el BTC como el ETH son sus monedas que se utilizan para recompensar la participación en cada una de las respectivas redes. La realidad número uno es que la red de Bitcoin no es dinero, es seguridad. Y su moneda, el BTC, es una reserva de valor que se puede usar para enviar y recibir dinero en todo el mundo. Y su pago está asegurado mediante técnicas de encriptación. Además, la red elimina la intervención o el papel de un tercero en la tecnología de pagos. Básicamente, Bitcoin ayuda a mantener la identidad de las personas en privado mientras envían y reciben dinero. Y en toda la historia de la informática, Bitcoin es el libro de contabilidad descentralizado inmutable más seguro. Y para que tengas una perspectiva de por qué Bitcoin es principalmente seguridad y no dinero, es entender que sería increíblemente caro intentar hacer un ataque de doble gasto en los activos de la red de Bitcoin. No solo es caro, sino que probablemente sea físicamente imposible comprar suficientes recursos informáticos y electricidad para hacer un ataque con éxito del 51% sin emplear un trabajo que llevará desde varios meses a varios años e invertir más de 100 mil millones de dólares en el proceso. Y sin entrar en los detalles técnicos de ese tipo de ataque, se deben realmente pasar varios procesos complicados y costosos, pero aún así digamos que si alguien consigue superar todos esos obstáculos y salirse con la suya en un ataque de doble gasto en la red de Bitcoin, todo el mercado y toda la comunidad lo sabría y todos sabrían desde qué billeteras se han hecho y esas billeteras pueden y serán rápidamente incluidas en la lista negra de cada intercambio importante, pero al final del día, realizar un ataque de piratería o de robo es solo la mitad del problema porque finalmente para que un hacker pueda salirse con la suya, debe evitar que su identidad no sea detectada, algo que es extremadamente difícil cuando se intenta atacar a una red tan grande como la de Bitcoin. De hecho, esto ya le pasó a un hacker de DeFi en la red de Ethereum, quien tuvo que devolver los fondos robados para evitar el castigo porque se detectó su identidad. Y más allá de la protección de las transacciones, Bitcoin también es bueno para la protección de datos sin transacciones financieras involucradas porque se puede registrar un pequeño dato de forma inmutable en el ledger de Bitcoin para siempre, datos que podrían ser por ejemplo huellas digitales únicas que generalmente identifican una gran cantidad de datos o la escritura de una propiedad inmobiliaria o incluso el hash de un trabajo creativo como la obtención de derechos de autor o una marca registrada o patente, y todo de forma descentralizada y fuera de las bases de datos o de los sistemas sujetos a las leyes de cualquier país. Por otro lado, Ethereum Network no es dinero, es valor programable. Es decir, Ethereum es bueno en la creación de tokens que pueden representar la propiedad fraccionada de acciones o el control de votos, el pago de intereses, accesos, permisos e incluso tiene la capacidad de compartir el control sobre activos de una forma descentralizada y removiendo el factor de confianza de un tercero. Hasta el momento, Ethereum ha producido varios casos de usos importantes como por ejemplo la recaudación de fondos que ha traído proyectos a través de ICOs, por otro lado también las finanzas descentralizadas o incluso tokens no fungibles en los que se incluyen artículos virtuales coleccionables de diferentes tipos. Y aunque hasta ciertos grados Ethereum no ha traído tanta revolución hasta ahora como lo ha hecho Bitcoin, es una realidad que ha abierto las puertas a una nueva y amplia variedad de innovaciones dentro de blockchain que ni sus creadores iniciales lo hubieran imaginado. Ethereum permite a los usuarios intercambiar activos valiosos como las acciones, dinero, bienes raíces, entre otras cosas. Además, las transacciones son automáticas y programables. Es decir, que sin lugar a dudas, Ethereum tiene potencial para reemplazar el sistema de acciones, reinventar los seguros e incluso puede ayudarte a romper tu dependencia de los bancos para cuentas corrientes, cuentas de ahorros y préstamos. Y para estos casos de usos, Bitcoin no puede hacer esas cosas sin que tenga que construir redes separadas y más flexibles junto a su red principal y sin comprometer su seguridad, porque Bitcoin no fue diseñado para eso, porque principalmente elige seguridad sobre flexibilidad. Por el contrario, la seguridad de Ethereum es más cuestionable que la de Bitcoin porque esa flexibilidad en Ethereum abre ciertas brechas de seguridad en la red que pueden ser explotadas de forma más frecuente por hackers informáticos al tener una superficie de aplicaciones y de desarrollo mucho más grande. Ahora, otra de las preguntas interesantes es la pregunta frecuente de cierto sector de la comunidad de si son Bitcoin y Ethereum competidores rivales. Ese es realmente otro concepto erróneo, porque tanto el BTC como el ETH pueden complementarse entre sí y desde el punto de vista de la inversión es recomendable usar la diversificación para minimizar el factor de riesgo y proteger tus activos de las frecuentes oscilaciones de mercado. Y dependerá totalmente de ti en qué ratio o porcentajes dividir tus activos. Quiero decir, hay diferentes opciones para ti. Por ejemplo, puedes dividir tus fondos en un 50-50 o puedes dividirlos en un 70-30 y viceversa. En última instancia, la decisión final depende de ti. Ahora, lo que sí debes determinar es qué tecnología es más interesante para ti. Y si te has preguntado alguna vez qué moneda ganará, esa realmente no es la pregunta correcta. De hecho, es irrelevante porque el valor de la moneda proviene de su red, por lo que si deseas comparar ambos activos, debes hacer una comparación de sus redes. Por eso, el argumento de Bitcoin contra Ethereum no es tan importante, o al menos en mi opinión. Y lo voy a explicar explorando algunos puntos básicos sobre ambas. Mira, en una comparación de lado a lado con base en sus principales similitudes y diferencias, Bitcoin lo puedes ver como la caja fuerte de un banco, donde puedes depositar, almacenar y transmitir la propiedad de cualquier cosa, pero no puedes hacer mucho más con eso. Mientras que Ethereum es más como un centro de datos, donde tú puedes agrupar cualquier tipo de ordenador o de computadora para realizar cálculos con pocas limitaciones. Y dentro de ese centro de datos, cada computadora sigue ciertas regulaciones y puedes agruparlas con otros tipos diferentes de computadoras que, a su vez, calculan cosas diferentes. Es decir, en otras palabras, Ethereum es mejor cuando muchas personas que no confían entre sí necesitan llegar a un consenso sobre el estado de los cálculos, por ejemplo, sobre las transacciones financieras. Sin embargo, la red de Bitcoin siempre va a ser capaz de ofrecer o garantizar la seguridad que Ethereum simplemente no puede. Y del mismo modo, Ethereum es capaz de hacer cosas que la red de Bitcoin simplemente no puede hacer por diseño. Después, sobre el uso de las monedas en sí, al igual que Bitcoin, los inversores también compran y venden Ethereum, que se utiliza no solo para transferir valor, sino también para participar en ICOs o para pagar tarifas, intercambiar tokens dentro de su mismo ecosistema o crear nuevos tokens. Y otra diferencia entre ambas es que Bitcoin es vista y utilizada como un almacén de valor, mientras que Ethereum es una tecnología de contabilidad utilizada para crear nuevos programas. Y ambos operan con tecnología blockchain, donde Ethereum es mucho más avanzado que Bitcoin, en el sentido de que Bitcoin es la versión 1.0 de blockchain y Ethereum es la versión 2.0 que permite la creación de nuevas aplicaciones descentralizadas. Después, entre las diversas diferencias más básicas de ambas, están los actuales números de monedas que cada una tiene en circulación y los números totales máximos que cada una tendrá y que afecta directamente a su precio en el mercado, y digo precio y no valor. Actualmente el precio de una está por encima de los 23.000 dólares y la otra por encima de los 600 dólares por moneda, lo que probablemente para los inversores determina cuál es la mejor moneda para invertir. Y en lo que se refiere a la liquidez de ambas redes, no es realmente un gran problema para ninguna de las dos en comparación con muchas otras monedas que carecen de liquidez en el mercado. En este sentido, Bitcoin es altamente líquida con un volumen de operaciones de 3,5 mil millones de dólares, y Ethereum también es altamente líquida con un valor comercial de 1,2 mil millones de dólares en 24 horas. Y debo recordar que los datos que estoy mostrando son solo aplicables a la fecha de publicación de este vídeo. Otra distinción crítica está en el proceso de la minería de Bitcoin y Ethereum, cuyas diferencias no se pueden entender desde un primer vistazo. De hecho, tienes que profundizar un poco más para ver el contraste evidente entre ambas. Con Bitcoin el método utilizado para validar las transacciones es el Proof of Work, un método en el que los mineros deben resolver una ecuación matemática cuya respuesta debe comenzar con cuatro ceros para ser los primeros en agregar un nuevo bloque a la red, que se agrega cada 10 minutos aproximadamente. Sin embargo, Ethereum durante muy poco tiempo tiene una función similar a Bitcoin, pero no es relevante hablar de ello porque recientemente ha empezado a hacer un cambio de método, moviéndose hacia lo que conocemos como Proof of Stake, en la que los mineros validan las transacciones en un bloque en función de la cantidad de monedas que tienen. Simplemente significa que tendrás más poder de minería si tienes más monedas. Y el beneficio o el incentivo económico de emplear cada uno de estos métodos es que en Bitcoin, cada vez que un minero agrega un nuevo bloque a la red, obtienes 6,25 Bitcoin como recompensa, la cual se reduce a la mitad cada 210.000 bloques automáticamente. Y en Ethereum cada vez que se agrega un nuevo bloque se genera un valor de 3 ETH cuya recompensa nunca se reduce a la mitad. Luego, en cuanto a los activos en sí, el BTC y el ETH como dinero tienen diferentes propiedades que se deben considerar, como por ejemplo un medio de intercambio. Ambos son excelentes para esta funcionalidad, pero la verdad es que Bitcoin tiene muchas más oportunidades que Ethereum de ser usado y aceptado como tal porque hay mucha más gente pagando y aceptando el uso del BTC en lugar del ETH. Lo segundo sería como depósito de valor. En este aspecto, ambos pueden ser importantes depósitos de valor a largo plazo y el tiempo es el que decidirá cuál ganará más en ese aspecto. Y tercero como unidad de cuenta. Aquí ambas son actualmente demasiado inestables como para considerarse una buena unidad de cuenta. Así que después de haberte explicado algunos de los muchos puntos principales que hay entre ellas, voy a buscar la respuesta a algunas de las preguntas que tengas o que hayas podido tener en tu mente en algún punto. La primera sería ¿Cuál es mejor, Bitcoin o Ethereum? La respuesta a esta pregunta es que depende totalmente de tus requisitos porque Bitcoin y Ethereum tienen sus propias ventajas y privilegios. Como te dije, Bitcoin es un almacén de valor. Ethereum es una plataforma descentralizada para programar otras ideas descentralizadas. Bitcoin funciona mejor como un sistema de transacciones entre personas, mientras que Ethereum es más versátil. Funciona mejor cuando deseas crear y desarrollar aplicaciones distribuidas y contratos inteligentes. Aunque para mí una cosa sí está clara y es que existen varios beneficios en el uso y en la inversión en ambas. Pero en la práctica y basándonos en hechos, Ethereum tiene más casos de usos que Bitcoin. Y quien no lo ve así debe admitir que Ethereum también cumple un propósito más grande y en general es una mejor alternativa de Bitcoin. Naturalmente Bitcoin y Ethereum son redes complementarias. Bitcoin está comprometiendo la flexibilidad por seguridad. Mientras que en el otro extremo, Ethereum está comprometiendo la seguridad por flexibilidad. Por lo tanto, vale la pena pagar la inversión de ambas porque están haciendo tremendamente bien su trabajo. Por lo tanto, el futuro de ambos es bastante positivo. Después, la siguiente pregunta común es si debería comprar Ethereum o Bitcoin. Como te dije anteriormente, Ethereum no se creó para reemplazar a Bitcoin, sino que se introdujo para actuar como una plataforma paralela a fin de respaldar los diversos aspectos de las finanzas digitalizadas. Bitcoin es seguridad y su moneda es un almacén de valor que se puede usar para enviar y recibir dinero en todo el mundo y su uso para transferencias y pagos está completamente asegurada mediante técnicas de encriptación complejas. Y cualquier persona que quiera realizar transferencias de grandes sumas de dinero, particularmente desde los 10 mil dólares hacia arriba, puede estar completamente seguro de que no hay ni ha existido una mejor opción. Pero como te dije antes, al final la decisión depende de ti, pero recuerda que entre dos opciones siempre hay una tercera. Y si me has escuchado hasta este momento, ya sabes cuál es. Y finalmente, sobre la pregunta de quién va a ganar la carrera o la competición. Como te dije, es una pregunta que apenas tiene sentido porque la buena noticia es que no necesitas elegir entre Bitcoin o Ethereum, porque Bitcoin e Ethereum están trabajando como redes complementarias y lo están haciendo muy bien, por lo tanto, ambas pueden ganar. Antes de terminar este vídeo, debo decir que si estás pensando en invertir en cualquier proyecto de criptomoneda, asegúrate de conocer bien sus especificaciones y su potencial de crecimiento en el futuro para justificar tu inversión en ella, en base únicamente a tu investigación y perspectiva o tu opinión. Espero que este vídeo te haya proporcionado información adicional a tu propio conocimiento de ambas criptomonedas y que resuelva ciertas dudas sobre Ethereum y Bitcoin. Y como te dije, tu emoción o tu interés en comenzar o continuar comerciando con Bitcoin o Ethereum es una elección puramente tuya. Por último, si te ha gustado este vídeo, pulsa el pulgar hacia arriba y no te olvides suscribirte al canal para que nunca te pierdas mis próximos vídeos. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.